El comisario de la RAE de Hong Kong, Tan Ping Kiong, se encuentra de visita en Beijing. El alto funcionario policial, durante su estancia en la ciudad capital, ha ratificado su compromiso con restaurar el orden social y ayudar a Hong Kong a regresar a la senda de la prosperidad y estabilidad bajo el principio de un país, dos sistemas. Tenemos los detalles. Tan Ping Kiong asistió a la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en la plaza Tiananmen el sábado en la mañana. Un día antes sostuvo una reunión con el ministro chino de Seguridad Pública, Chao Queshi. Esta es la primera visita de Tan a Beijing desde que asumió el cargo el mes pasado. Chao ofreció su apoyo a la policía de Hong Kong, reiterándole al comisario policial que la mayor prioridad es finalizar con la violencia y restaurar el orden. A su vez, el alto funcionario policial afirmó que está decidido defender el principio de un país, dos sistemas, así como el retorno de la estabilidad de Hong Kong. Trabajaremos juntos y nos dedicaremos a detener la violencia y restaurar el orden social. Ayudaremos a Hong Kong a retornar al camino de la prosperidad y estabilidad bajo el principio de un país, dos sistemas.